La Ciencia de la Hina La Ciencia de la Hina Pa, 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 pa Desde que somos chicos nos preguntamos si existe vida en otras partes del Universo. Y cómo no, si existen miles de millones de estrellas solamente en nuestra galaxia y todas están rodeadas de planetas, al igual que el Sol, que es la estrella de nuestro sistema solar. O sea, sería bien raro pensar que somos los únicos en el universo, ¿no? Como tampoco lo hemos hecho tan bien cuidando la Tierra y tal vez necesitamos un lugar nuevo para vivir, hay muchos astrónomos que están buscando planetas fuera del sistema solar. Es decir, que orbiten estrellas que no sean el Sol, a los que se les llama exoplanetas. Entre los creadores de Houston tenemos un problema, o sea, la NASA, trabaja un chileno que junto a su equipo podría mostrarnos una casa nueva para la especie, pero en otro vecindario. Mi nombre es Eduardo Vendek, yo soy de Chile, crecí en Santiago, tengo 39 años. En este minuto me dedico al diseño de telescopios espaciales acá en NASA. ¿Nunca han escuchado que en la NASA trabajan supercerebros? Bueno, para estar ahí, de verdad se necesitan grandes habilidades. Eduardo Vendek trabaja en Silicon Valley, cerca de San Francisco, en uno de los 10 centros que NASA tiene en Estados Unidos. Porque claro, no todos son solo astronautas. También hay ingenieros, científicos y hasta médicos, que hacen un total de aproximadamente 50.000 personas. Algo así como el Estadio Nacional Lleno, donde en vez de buscar pelotas, buscan los secretos del universo. ¡Guau! Pero, ¿cómo nace tu interés por todo esto? Bueno, mi primer acercamiento a la ciencia fue desde muy pequeño. Y cuando chico siempre estaba buscando cosas que me acercaran. Yo era astrónomo amateur, tenía mi propio telescopio. Y observaba alfa centauro, porque es una estrella binaria muy cercana a la Tierra. Entonces era bonito poder ver, poder resolver las dos estrellas. Porque tú cuando observas a simple vista se ve una estrella, pero cuando miras con un telescopio se ven las dos. Después de esto, pero no sabía mucho del tema. Después cuando empecé a dedicarme a la exoplaneta, me di cuenta de que Alfa Centauri era efectivamente una muy buena cantidad para buscar un planeta como la Tierra. Y por ser la estrella más cercana. Así que por eso es que he dedicado los últimos cuatro años, he dedicado al menos el 50% de mi tiempo a desarrollar un concepto de una misión espacial que nos permita ver un planeta como la Tierra. De ese tanto. ¿Buscar exoplanetas? A ver, aclaremos. Hay varias maneras de buscar exoplanetas. Una de ellas, la indirecta, es superpeluá. Ya que se trata de deducir que existe un planeta al ver la sombra que genera cuando pasa delante de su estrella. Pero ojo, nunca puedes ver el planeta claramente, porque está contra luz. Lo que hace Vendek es otra cosa. Él quiere ver directamente el planeta. Directamente. O sea, una verdadera revolución. Onda. ¡Pau! Punto para Chile. ¿Qué, cómo lo hace? Mira. En palabras simples, habría que mandar una misión espacial con un telescopio que permita bloquear la luz de la estrella más cercana a la Tierra, Alfa Centauri. O sea, un telescopio con tremendos lentes de sol, para ver directamente la que podría ser nuestra nueva casa. Pero Eduardo, ¿qué valor tiene todo esto? La manera en la que esto va a cambiar el tema de los exoplanetas es porque va a lograr tomar la primera imagen de un planeta como la Tierra. Si ese planeta se encontrara, yo creo que el impacto es que vamos a darnos cuenta que muy cerca de nuestro hay la posibilidad de un planeta se enlargar a la tierra, por lo tanto hay la posibilidad de tener cierta vida allá. El poder observar otros planetas nos permite entender cuál es la evolución esperada en la Tierra y permite protegernos a nosotros mismos. Una de las razones que los científicos discuten de por qué no hemos encontrado vida es porque las civilizaciones tienden a extinguirse, tienden a autoaniquilarse, a hacer cambio climático, guerra, lo que sea, y eso ha impedido que otras civilizaciones no hayamos podido contestar con ello. Cuando tú entiendes qué es lo que le ha pasado a otros planetas, cuáles son las maneras en que evoluciona el clima, cuál es la manera en la que evoluciona, no sé, los impactos de un asteroide, cuál es la probabilidad de que un asteroide te golpee, qué es lo que pasa cuando hay una derrupción de un supervolcán o un terremoto cataclísmico, todo ese tipo de cosas nos dan información a nosotros para poder prepararnos mejor para el futuro. Me pido de ustedes, desde que ven en NASA en Silicon Valley, muchas gracias, hasta luego.